¿Qué es la práctica de Barcelona? Como leí, y unos diablos. Los diablos son unos estribos, unas extensiones metálicas que se ponen en las bicicletas en la parte de atrás. Por si uno necesita llevar a alguien más, poderlo hacer. Cuando compré aquí mi bicicleta, la primera bicicleta usada, el tipo del taller me dijo que estas piezas aquí no estaban homologadas. Homologadas. Entonces ahí encontré el mundo de lo homologado y lo no homologado. Me sorprendió además que hubiera un consenso tan grande, tan amplio para esto, el control de ciertos objetos y de ciertas prácticas. No es que los diablos estuvieran prohibidos, porque los chicos que hacen piruetas en bicicleta los usan. Lo que pasa es que hay una vigilancia consensuada, por un lado, y por otro lado un espacio normalizado, una industria. Hablando de prácticas culturales, entonces pienso en la chocolatada como la forma homologada del botellón. Los caminos de la homologación serían como los de cualquier industria. Cronograma, tiempos, presupuesto, proveedores, comunicación, producción, y al final unos resultados. Me pregunto entonces si podemos sacudirnos esta homologación de la cultura. Creo que podemos hacerlo si atendemos a cambiar su forma, no tanto sus contenidos, sino sobre todo radicalmente su forma. ¿Cómo hacemos? Cinco minutos. Quizá a muchos no les guste la palabra tradición, pero bueno, aquí tiene una carga muy impositiva. Tratamos de pensar un poco más atrás en la historia, en lugares menos industrializados, vamos a ciertas formas, formas de lo comunitario. En donde yo destacaría tres aspectos. Uno sería el factor productivo, otro sería el tiempo continuo, y el último sería lo imprevisto. Las formas de lo comunitario son formas híbridas de encuentro que cruzan lo productivo y lo simbólico. Y cuando digo productivo no digo mercantil, digo productivo en relación a la vida de las necesidades, una cultura no como ocio o consumo del tiempo libre, porque al final está buenísimo ir a un amigo que hace una mudanza y que eso de alguna manera sea una fiesta, este sábado vamos a hacer una, pero bueno, nos apuntamos. Deshomologar la chocolatada en este caso sería reapropiarnos del encuentro en el tiempo de la labor. De alguna manera los cantos de trabajo, una visión más romántica, o la agenda compartida en Augusteto, bordando por La Paz, que están por acá. Otro factor sería la continuidad. No priorizar tanto las fórmulas de acto puntual, o sea, el festival masivo o el festival exclusivo. Pensar más en un tiempo permanente, cotidiano, sin cortes. ¿Por qué no mirar las formas de tiempo que ya tienen, por ejemplo, los evangelistas u otras religiones como el fútbol? Se encuentran cada semana, en el mismo lugar, misma hora, se dan trabajo, se dan apoyo, sostienen un tiempo continuo, como una red temporal. No hay que hacer agenda ni anunciarse en suplementos. El último factor sería el de lo imprevisto. Pienso en una política que sostenga el encuentro y también permita que sucedan ciertos desbordes. Que estas manifestaciones, objetos, procesos, relaciones, cosas, sucedan en formas no definidas previamente. Formas abiertas, accidentes que cuestionen la idea de público, favoreciendo improvisaciones y además reconociendo los tiempos y los espacios de la participación colectiva. Porque están ahí y no necesariamente responden al mundo asociativo y además no coinciden con los tiempos de la industria. Entonces, para cerrar la política podría ser responsable de dar forma a la vida, una forma abierta, pasa la moto, porque los contenidos serían definidos colectivamente. Pero al final podemos ver que es la gestión pública la que administra unos contenidos porque las formas ya están definidas previamente por la industria y su economía. Entonces, deshomologar la chocolatada vendría a ser una lucha por liberar y reapropiarnos de la forma, de la cultura. Yendo a los diablos, porque no hay músicos que quieran interrumpir nuevamente. Bueno, los diablos de alguna manera tienen lo imprevisto. Si encuentras a alguien que puedes llevar detrás, tienen lo útil porque de alguna manera no solo son para el estigma de jugar, hacer piruetas, sino desplazarte como un medio de transporte, tu bicicleta. Y lo cotidiano, que lo llevas siempre ahí y en cualquier momento puede pasar. Presente indicativo del verbo haber. El podria fer en català, però és un poema de lizano i respectarem la llengua, d'acord? Jo dic el pronom i vosaltres el conjugueu. Presente indicativo del verbo haber. Ellos... Es el segon corp. Vosotros... Es així, eh? Ellos... Han... Vale, comencem. Ellos... Han... Vosotros... Habéis... Nosotros... Haremos... Haremos, eh? T... A... Tu... Has... Pero... Yo... Lo... 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 Gracias.